El trabajo con Guajirito, ¿cómo decirle qué ha sido? Ha sido complicado y bueno. ¿Por qué? Porque nos enfrentamos a un grupo de muchachos con muchos deseos de trabajar, con muchos deseos de demostrar sus conocimientos, pero sin conocimiento del mundo del turismo. Y entonces lo que tuvimos que en principio empezar a capacitarnos de ambas partes, cómo presentarles a ellos, cómo se vende un producto turístico y cómo enseñarnos ellos cómo llevar eso a la informatización. Llegamos a ser un grupo donde realmente todos somos de turismo y todos somos informáticos. Y eso yo creo que ha sido lo que ha permitido lo que hoy tenemos y con lo que soñamos que se pueda realizar. Guajirito ha ido demostrando ya hoy, como una Mipima independiente, que puede lograr en la informatización del turismo cubano. Y queremos tener esta informatización tanto de cara a la turoperación, como en los puntos de venta, como satisfacer también las necesidades del cliente final. Hoy se suman otras empresas a este desarrollo dentro del grupo empresarial, que son Cubatur, trabajando con ellos todo en módulo de acreditaciones de eventos. Y fue algo que logramos este año de manera independiente, poder tener la Feria de Turismo de La Habana, la acreditación online de todos los participantes, con todas las pasarelas de pago internacionales y nacionales, que posibilitaron un mayor acceso a este producto. Y también se integra ahora y comienza a trabajar la agencia de viajes Cubanacán, que también entrará dentro de todo este desarrollo que estamos haciendo dentro de las agencias de viajes del Ministerio del Turismo. Realmente se ve el logro, nos queda mucho por trabajar. Hay muchas cosas que debemos seguir porque la vida de la informatización es diaria, el mundo del turismo cambia y todo eso tiene que ir de la mano de estas dos empresas en función de apoyar el país y apoyar directamente al pueblo cubano.